Bueno, hola gente, bienvenidos a una nueva parte del juego Sonic Mania para la consola Nintendo Switch. Bueno, vamos a seguir donde nos quedamos la última vez. Vamos a ir ahora a Lava Rift Zone, Acto 1. Estamos de vuelta en Sonic & Knuckles. Así que bueno, vamos a continuar. Estamos de vuelta a esta zona de Sonic & Knuckles, en el volcán de Angel Island. Sí, como verán, Sonic Mania está llena de zonas... casi todas zonas clásicas, hemos visto. Así reimaginadas. Casi la gran mayoría fueron reimaginadas zonas. Bueno, ahora esta zona es la número 10. El mismo número que en Sonic 3 & Knuckles. Bueno, igual nos quedan después dos zonas más y ya está, ya terminamos el juego. Así que bueno, espero que disfruten, que estén disfrutando de esta partida. A ver... ¡Wow! Voy por la bajada. Esa... Bueno, acá... Sí, es casi el mismo nivel del Acto 1 original, pero... Reimaginado. Está editado. Lo editaron. Sí, se nota que los que hicieron este juego, la verdad, hicieron un buen trabajo. Esos fans. Porque este juego fue hecho por fans, más que nada. Sí, la verdad, hicieron un buen trabajo. Con estas zonas, en reimaginar estas zonas. Aunque muchos esperaban zonas nuevas. Pero bueno, igual con cuatro zonas originales... No está mal. El juego. No huele con pinches. ¡Uy! Lo ponen... Cuidado que acá ahí... Está... Esa máquina con pinches. Bueno, por si se preguntarán por qué no está el ring gigante ahí, es porque anteriormente estuve grabando... Tuve problemas para grabar... El... El juego. Pero bueno, no importa. Es que como este juego tiene un sistema de auto guardado... Por eso. Pero bueno, igual... En este juego... Como hay un montón de... Si hay un montón de anillos en este nivel... Bueno, no importa. Hay lo que hay. Ah, bueno, no importa. Vamos por aquí. Esa... Si, como verán, en esta zona imaginada... Pusieron así un... Una zona de afuera. En la Valdives Zone. Cosa que en la... En la zona original era todo adentro de un volcán. Pero acá... Cambiaron, la verdad. En la parte de arriba de todo estás afuera del volcán... Pero cuando te adentras abajo ya estás adentro de una cueva. Eso es medio raro. Bueno, también la diferencia... Si, en serio, tuve... Si, algunas cosas cambian. También tengo más vidas porque bueno... A veces tengo problemas para grabar porque hay gente por eso. Pero bueno. Acá llevamos al mini jefe. Bueno, acá en este mini jefe lo que tenemos que hacer... Tenemos que hacer que esta máquina... Excavadora... Caiga sobre esas rocas... Y... Tenemos que hacer que le pegue la lava para que le destruyan... Sus escudos. Sus escudos. Así. Bueno, y una vez que le da tres veces la lava... Podemos golpearlo directamente. Esta máquina la podemos golpear. Y listo. Golpeamos un par de veces y ya está. Le ganamos... A esa excavadora. Muy bien. 45 vidas. Ahora bajamos... Al acto 2. Uy, un ascensor... Rodando. Ahí está. Lava Riff Zone, acto 2. Conservan la zona... Sí, la música original. Pero... Así... Tipo remix. Vamos a ver en el acto 2. Cuidado. Así que comienza igual que en el... Que en la zona original. Bueno, y aunque tiene algunas partes... Que no estaban en el... No estaban en la zona original. Arriba hay un anillo gigante... Pero bueno, como... No pude... Jugar tranquilo... En el día de ayer... Bueno, por eso... No voy a agarrarlo. Pero bueno. Uy, Navidad. Bien. Podemos caminar sobre la lava... Con este escudo de fuego. Bien. Ah, y con el escudo de fuego no me pegan esas rocas. Ah, bien. Agarré uno. Un anillo gigante. Qué raro, porque yo lo había agarrado. Pero bueno. Hay que subir. Esta zona más que un volcán parece tipo una fábrica. Una fábrica de fuego. Y otras cosas. Un horno, más bien. Ay, 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 ay. Me fui rápido. A ver, Super Sonic. Ahí está. Subo a la piedra. Con Super Sonic llego. Ah, esto no podía faltar. Esa máquina. Con pinches. Vamos, vamos. Baja, baja, baja. Acá no salten, si no nos va a aplastar. Uh, esa lámpara no podía faltar. A ver, bueno. Special Stage. A ver cuál me toca. Ah, es el mismo. Es el del segundo... Nivel... Fase especial de... La segunda fase especial de Sonic & Knuckles. Pero bueno. A ver... Bien. Me salió. Muy bien. Porque para hacer eso, para formar anillos, tienen que formar un cuadrado completo. Para convertir las bolitas rojas en anillos. Esa es la forma... Más cómoda. Por eso. Pero lo voy a conseguir. Aquí. Acá no tengo problema, ya que bueno, si perdés no pasa nada. Las fichas no... Bueno, te sirven para desbloquear cosas las fichas, pero... Bueno, si querés tener el juego al 100%, te recomiendo que... Completes estos bonus. Hay como verán, por haber agarrado todos los anillos, me dieron una ficha de oro. Una dorada. Y matamos a estos... Ginosaurios. Badniks. No, por aquí hay algo. ¡Ah! Un ring gigante. Lo que yo quería. A ver, nos vamos a transformar. ¡Ah! Justito. Apareció Justito. Monitores o con rings. Acá cambiamos de lado. Bueno, y ya estamos cerca del final. De este nivel. Estamos en esta subida que nos ponen a esos enemigos. ¡Wow! ¡Qué vista! Esto es como la de... ¡Eh! Si no me equivoco. Y ahora pasamos por aquí y llegamos a... A hit de empalazón, donde nos enfrentamos contra el jefe. ¡Uy! Es otro de los Hard Boy Heavies. El jefe. Heavy Rider se llama este. Que es el cuarto de los Hard Boy Heavies. Que, como verán, se sube arriba de... De ese... De un motobook. Que solo te ataca con una bola con cadenas o nada más. Este jefe no es difícil. Ahí como verán le gané y su motobook se le fue. Y ya está. Pasamos. Bien. Liberamos a los animales. Ya está. Pasamos el Ava Riff Zone. Fue cortita esta zona. A ver, ahora... Metallic Madness. Son... Acto 1. Ah, otra zona de Sonic CD. Tenemos aquí. Metallic Madness. Que era la última zona de Sonic CD. Me acuerdo. La zona original era un poco complicada. Hay que ver esta cómo será. Ah, bueno. No vamos por abajo. No importa. Esta zona puede ser un poquito complicada. Si la jugás la primera vez. Van a ver por qué. Bueno, sobre todo el jefe. Bueno, y también nos ponen esas... Plataformas que te quieren aplastar. Esos tubos. Que te quieren aplastar. Y esta zona... La verdad, un poco la de texto. Por tener cosas... Es decir, porque te ponen cosas que te quieren aplastar. Te quieren matar de una. Eso, la verdad... Molesta. A ver qué hay aquí. Ah, y podemos ir por el otro lado. Cuando cambiamos... Cuando cambiamos de zona. Un ring gigante. No sabía que había rings gigantes en esta zona. Yo pensé que hasta en la barrierson había. Pero no. Por lo menos algo se descubre. Uy, las... Cierras eléctricas no pueden faltar. Uy, a ver... ¿Por dónde? Ah, cierto. Por aquí. Yo les recomiendo que siempre vayan por arriba. Es el camino más fácil. A ver, por aquí nos vamos ahora. Aparecen... Muchos barnis. Así que son todos bichos que... Que te quieren... Que te mueven. Hasta incluso esos que te mueven los pinches. Aparecen... Que no sé. No me acuerdo si en el Sonic CD original había de esos. Bueno, esas bombitas me acuerdo. Que aparecían. Que causaban explosiones grandes. Molestaban, la verdad. ¡Uh! ¡Qué salto! Nos vamos siempre a la parte de atrás de todo. Del fondo. Del nivel. Ay, como están viendo. Ya falta poquito. Voy a llegar al final. Por aquí. Bueno, y ese punto de control... Ya pasando esto... Ya está. Llevamos al jefe. Mi jefe. A ver. ¡Eh! Es una pelea basada... Que le hace homenaje al jefe final de Sonic 1. ¡Qué loco! En la cual peleamos contra Eggman. Obviamente. Pero se va a complicar a medida que va avanzando la pelea. Hay que... Bueno, el único peligro que tenemos es que, bueno... Esos rayos que nos tira la máquina esa que está a la derecha. Y también tenemos que evitar que nos aplasten. Que no... Tengan cuidado porque si los aplastan... Matan de una. Este jefe lo detesto, la verdad. Más en esta versión que en la original. Ya que no saben lo que me costó. Bueno, ahora ya le ganamos... Llegamos a la mitad de la pelea y ahora miren. Bien. Ya los ascensores se vuelven locos. Ya... Te quieren aplastar. Una caca a cuatro ascensores de estos. Va a aparecer Eggman. Se va. Nos va a querer aplastar. ¡Bien! Ahí está, le gané. Sí, porque el mejor consejo que yo les doy es que se pongan... Siempre en los... Los ascensores o en los tubos esos... Que tengan... Que van para arriba. Ese es el consejo que les doy. Para ganarles fácilmente. Para no tener problemas. Bien. Metallic Madness Acto 2. Ahora. Que vayan con cuidado. Sí, que el soundtrack de esta zona también es... Una versión... Remix del soundtrack japonés. Obviamente. Aunque no está mal. El soundtrack japonés no está mal. Está bien. A mí me gusta el soundtrack japonés de Sony CD. Es un poquito mejor que el americano, pero... El americano tiene sus cosas buenas. Yo no soy como esos fanboys que... Se quejan de todo. Cuidado. Ay, ya. Esas elis se me ponen. Cuidado. Pero aquí hay algo. A una vida. Vamos por aquí. Cuidado, cuidado. Causan las mismas explosiones que en el Sony CD. Uy. Ah, no podía faltar. Esos rayos que te hacen chiquito. Mini Sony. Mini Tails. Se volvieron. Muy al estilo... Super Mario Bros. Que vas por lugares muy estrechos. Acá hay pinches. Así que me voy a transformar. Mini Super Sonic. Bueno, y cuando pasamos de vuelta por estos rayos, como verán... Volvemos a la normalidad. El tamaño normal. Uy, otra vez nos volvimos chiquitos. Uy, uy, uy. Cuidado, cuidado. Hay que ir con cuidado. En esta zona. Mucho cuidado que no nos aplasten. Y volvimos a la normalidad. Otra vez. Vamos, vamos, vamos. Voy a tener que dejar terminar rápido. Cuidado aquí. Uy. Ahí estás. Estas plataformas... Con pinches... Me quieren aplastar. Aparecen. Encima son más... Más agresivas en esta versión. Ya que te caen rápido. A diferencia de la versión original que te caían rápido. Bien, llegué. Está Eggman en su máquina cápsula. Ey, te ponen... Mini Eggmans que se suben... A las máquinas que vimos. La que... La primera fue la del Emerald Hill Zone. Esa es la de la zona Marvel. De Sonic 1. Uy, hasta Minis... Amy Rose nos ponen. Que bueno, hay que usar el Spindage porque son bombas. Por eso. Tomá. Tomá. ¡Ah! Uy, lo agarró Tails. Le explotó. Cuidado. Tomá. Andate, Mini Amy. Explosiva. Bien, le destruimos todas las cápsulas. Y listo. Lo echamos de su máquina. Y listo. Ganamos. Volvemos a la normalidad. Hasta con Minisonic peleamos. Usando a Minisonic contra Eggman gigante. Arriba de su máquina. Medio rara esa pelea. Bien, y pasamos igualmente. Titanic Monarch Zone. Acto 1. Pero bueno, esto... Lo vamos a dejar para la siguiente parte. Ya esta es la última zona. Pero la vamos a dejar para la siguiente parte. Porque es demasiado larga. Así que para no perder tiempo... Voy a dejar aquí. Así que bueno, espero que les haya gustado. Esta parte. Nos vemos en la siguiente. Donde vamos a terminar esta partida. En la última zona. Así que bueno. Bueno, aquí me despido. Porque bueno, se vino una lluvia fuerte. Así que bueno. Me despido. Nos vemos. Pásenla bien. Chau. 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 Chau.